Hola, veo que al fin te has decidido ejercer tu derecha de cambio, me alegra poder guiarte en este proceso, me han enviado a ayudarte, yo seré tu guía en este viaje, que quien soy, soy quien tu quieras, puedes imaginarme como quieras, solo tienes que saber que estoy muy feliz por ayudarte a llegar a donde mereces estar. El universo se preocupa mucho por ti y quiere que tengas un viaje seguro, quiere recordarte que mantengas tus pensamientos positivos y tus energías altas, tu vas a cambiar hoy mismo y no tienes nada de que preocuparte, ¿de acuerdo? Estas destinado para eso y lo conociste por una razón, por ello ahora ven. No necesitas maletas, todo lo que necesitas es tener en cuenta que tu eres un maestro del cambio, Has venido aquí por una razón, te hemos esperado desde hace mucho, Sígueme, tu tren te espera. Puedes ver toda esa gente a tu alrededor, ellos son como tú, míralos, también irán a su realidad deseada. Ellos están sonriendo, están felices, como tú, lo estarás en un momento. ¿Quieres procesar todo? Siento que tienes mucho en tu mente, tranquilízate, tu tren está a punto de llegar. Las personas de tu realidad quieren que sepas que te están esperando. Hay alguien en la otra estación esperando por ti. ¿Sabes de quién hablo? Está muy feliz por verte, pero se está poniendo ansioso. Lamento hablar mucho, necesito prepararte. El universo lo quiere así. Tómalo como una charla con él, ¿sí? Oh, mira, tu tren está llegando. ¿No es muy lindo? Mira hacia tu izquierda. El conductor te saluda. Dice que hace mucho te esperaba. Tiene una gran sonrisa en su cara. Está feliz de que al fin lo logres. Parece que has esperado suficiente. Puedes ver el tren mientras subimos. ¿No es lindo? Echa un vistazo. Es un tren muy lujoso. Es justo lo que mereces. El universo no podría darte menos. ¿Quieres elegir un asiento? Siéntate donde quieras. Descansa un rato. Lo mereces. Has esperado mucho por este momento. Puedes recordar tu realidad deseada. ¿Qué pienso? Puedes recordar tu realidad. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me conmovió mucho. Se nota que te has esforzado mucho. Y el universo quiere hacértelo saber. Sí, me lo acaba de decir. Mereces estar en tu realidad deseada. Tu deseo se cumplirá ahora mismo. ¿Quieres salir ya? Hemos llegado. Este es el día en el que estás regresando a tu realidad deseada. Todo el esfuerzo que has hecho hasta el día de hoy ha valido la pena. Al fin regresas a casa. ¿Recuerdas que te dije que alguien te esperaba? Creo que se encuentra cerca de la entrada. ¿Te sientes bien? Es normal sentir inseguridad. Pero puedo asegurarte que tanto esa persona como tu hogar son reales. Todo es real. Todo es real. Tú lo que hiciste así. Todo esto es producto de lo que tú has creado. El universo quiere que sepas que tu mente es muy poderosa. Ahora, si hay alguien que tiene que hacer este viaje, eres tú. Porque lo mereces. Porque te lo has ganado. Porque eres digno de esa recompensa. ¿Estás listo para reclamar tu recompensa ahora? Puedes preferir posponerlo. Ese es el momento. El tren aún se encuentra allá por si decides regresar. Está bien entonces. Parece que alguien ha tomado una sabia decisión. Me alegra escuchar eso. Es la decisión correcta. Puedo asegurártelo. Las personas de tu realidad te esperan. Saben que vas en camino. Por favor, acompáñame. ¿Puedes ver quién vino a buscarte? ¿No te parece esa la sonrisa más hermosa? Se nota que está muy feliz. Tú has de estar igual de feliz. Ahora, esto es lo último que tienes que saber. Mi tiempo aquí se acaba. Otros como tú tienen que volver a casa. Y es mi deber ayudarlos. Te daré unas últimas instrucciones. ¿De acuerdo? Síguelas con cuidado. Abraza a la persona que vino a recogerte. Como si la vida se te fuera en ello. Tan fuerte que demuestre lo contento que estás por verle. Te aseguro que se siente de la misma forma. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Su abrazo es muy cálido, ¿no? Vamos. Toma su mano y vayan a casa. Un auto está esperándote afuera. El universo mismo lo ha enviado para ti. Mira. Es el chofer del tren. Ahora será quien te lleve a tu hogar. El camino será tal como lo recuerdas. Tú perteneces aquí. Este es tu hogar. Puedes venir siempre que quieras. La decisión es tuya. Entra al auto. Vayan a casa. Puedes recogerla si quieres. Apuesto que la extrañabas. Ha pasado mucho tiempo desde que la visitaste. En sueños. Siempre estabas allí. Ahora podrás hacer esos sueños realidad. Parece que te has agotado. Puedes descansar. Es hora de irme. Es hora de irme. Querido viajero. El universo. Te desea. La mejor de las fortunas. Disfruta de tu hogar. Y vuelve pronto. Y vuelve pronto. Gracias. 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 Gracias.